La banda que viene Chávez Mádez Conozca Durantes Quiero que me regale un grito poca madre A la 1, a las 2 y a las 3 No más Pinche grito ¿Neta tan poquitos? La banda que viene Chávez Mádez Conozca Durantes El grito a la 1, a las 2 y a las 3 A ver si es cierto Vamos a ver una cosa Vamos a dejar a la banda rock and rollera Que se divierta, que baile Que eche desmadre Y no quiero nada de saludos Nada Vamos a cerrar con rock and roll Luego una cumbia Pero ese espacio va a ser dedicado a esa banda rock and rollera Que vino a echar desmadre Y que está haciendo la pizza Y que quiero que me regale un grito 1, 2, 3 Dijimos que ni madres de saludos Espacio dedicado a la banda rock and rollera A nadie extraña ya Que esté hablando de ti Vamos a iniciar eso Y que todo el tiempo me la pase pensando en ti Ya está confirmado Y nos adelantamos un año Patrocinado por César Rojas Los Tuzos y Perro Calleguero Aniversario 5 Osca Durantes Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Vamos a iniciar eso ¿Cómo dice? Una mañana más Hey, 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 hey Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar ¿Cómo dice? Estar cerca de ti Nada de saludos dijimos, güey Que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo platicar Si te la sabes, güey Contigo despertar Y un te quiero quizá Te la sabes Que lo digas a mí Toda la banda que suba y presenta el aniversario Que disfrutó de esa música en vivo Sí, señor Mi compadre Aurelio ¿Cómo dice? ¿Dónde está la banda activa? La banda marihuana que levanta las manos La banda que le gusta la mona Sí, señor Dicen que la vieron con una mona ¿Cómo dice? Hey, hey La apodaban la Madonna y en sus venas cabalga Tarde, pero sin suyo, mi compadre Aurelio Ándele Dicen que en las noches lloraba La banda rock and rollera Sabía Dios que alucinaba Y de repente se oía Esta noche no se podía bailar Otra cosa que no fuera rock and roll Maldita plata amarilla Dicen que el diario le ponía Dicen que el diario le ponía La mona se le escurría Un chique que quiere Saludos Chiblido para ese punto Una, dos, tres Para toda la banda De Óscar Dorantes También para el buen amigo Óscar Que dice que esta canción lo hace llorar A huevo la banda enamorada La banda rock and rollera Chinchine que lo salve Chinchine que lo echen es madre Arriba Es la historia de mi novia Con la que me vencé a casar La muchacha y amor de la historia La novia morena Me supo a amar No se llamaba y me quería Mi primer amor Yo le empegué Eramos tan felices ¿Dónde está toda la banda de aquí? San Martoro del Llano que levante las manos La banda que no es de San Martoro del Llano que levante las manos La banda rock and rollera pero enamorada Que levante las manos por favor ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Echale! Esta noche si tengo y tenía un chingo de tiempo Que en Ixtlahuaca Oscar Donantes no tocaba rock and roll Una rola de amor Porque luego no nos deja la tira Pero esa noche vamos a saludar a la tira Con un chiflido de la banda rock and rollera El chiflido para la tira ¡Una, dos, tres! ¡Una, tres, tres! Que levante la mano Un poquito de rock and roll la banda Si te lanzas los oídos a cantarla, ¿ok? ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Cómo! ¡Eso! ¡Eso fácil! Y es que nada en la vida es fácil Él se enfundó su puñal Y se dispuso a robar Una gran tienda De abastos Popular Solo tenía 17 años Bien vividos Mal vividos La banda rock and rollera Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez No estaba tan mal En toda la tienda Sacó el puñal Y dijo Levanten la mano Aquellos jueces Que han ido al gamacho ¿Quién ha estado en el gamacho? Todo iba saliendo bien ¿Quién ha estado en el gamacho? Que levante las manos Y quien ha regresado Y su vieja le dijo eso Al chile ¿Quién? Esta es la típica historia De Filiberto Que se fue al gamacho Y por la vez allá Su vieja tenía otro cabrón La neta Quitada de la pena La cabrona le dice Y aunque no se vayan al gamacho Con que se vayan a tocar Con los jatorantes Así como el cartel Llegó a su cantón Y encontró cuatro patas ¡Ay güey! Te fuiste al gamacho Y ni una casa ¡Échale! Y esta soledad Me ha traicionado ¡Como dice! Llegó él Con flores hermosas Con aquellos detalles No sé cuántas cosas Creo que caí Que le diré Que ha regresado Que todo ha terminado Que todo está olvidado No le puedo ver ¡Síguelo muy! ¡Grábelo muy! Que el amor ¿Dónde estaba? ¿Qué voy a hacer? También lo amo ¿Dónde está la banda Que está activando Y que está moneando Que está chupando Porque su novia Les dijo Que otro güey Les gusta más ¿Dónde está esa banda? Todo el mundo Bailar esa noche Obviamente También de las aves Que quede grabado Me dije ¡A huevo! No tenía ya sentido Para mí Síguelo, síguelo, síguelo Si tus labios Y tus ojos Se alejaron Poco a poco Es sin ti ¿Cómo dices? Síguelo, 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 síguelo Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue ¿Dónde está esa banda? Esa banda que trajo a su novia La noche de hoy Que levanta la mano Los que vivieron con su pareja Muchas ganas de llorar Las niñas que trajeron A su novio ¿Dónde están? Yo estaba un conocido Que dicen que a sus 17 años Y se enamoraron Así dijo Cícer Y resulta que siempre no Venga Cuando te enorgullece Tu manera de ser Tu mala reputación De borracho y patán El mejor de la banda Si no se ve el escenario Para que grabe todo chido De viejas Envidia de todos Hasta ni parece esper Mi chica Venga Las coleccionaba Venga Mi cajón con cartas Fotos de chico La banda rock and rollera Conocí a todas las que conocías No te aburrías No te enamorabas Solo te divertías ¿Cómo dice? Pero llegó Pero llegó Pero llegó Pero más de dos días En que llegó La niña Que te desgració Y te enamoraste Amándola como un loco ¿Dónde está la banda Que viene Chávez Mada Y que levanten las dos manos? Hoy Venga Me escucha güey Síguelo Síguelo Se prepara Daniel Se prepara Daniel Venga Esta noche se va Para toda la banda Que ha venido A echar de suave Y a brincar Chema de luz 2008 Échale humo A saltar todo el mundo Saltando, saltando Saltando, saltando Eso ¡Ay! Qué chico Se ha puesto eso De veras La banda viene a echarles madre Quiere echarles madre La banda Que levante las manos La banda que viene a echarles madre En esta ocasión ¿Sí quiere echarles madre? ¿Sí o no? A huevo Se dice a huevo Se dice a huevo ¿Quiere echarles madre? ¿Sí o no? Vamos a saltar, ok Vamos a saltar, ok Grabe el hechido, Don Barrios Vamos a saltar, ok Vamos a saltar, ok Que se aje de agua ¡Cielo!